Hola amigos de Nanopesca, ¿cómo están? Espero que bien. Yo contento, la verdad, porque entramos a fase 4, acá en Zarate, provincia de Buenos Aires, Argentina. Les quiero agradecer a ustedes, porque últimamente ha crecido bastante el canal. Nunca me imaginé pasarlo 100 suscriptores, la verdad. Este canal, la verdad que empecé a hacerlo como un hobby. Y la verdad que he conocido mucha gente, mucha gente buena, amigos. Y bueno, como empecé a trabajar, hice un video a un arroyo que está muy lindo. La verdad que cuando pueda voy a ir a pedir permiso, a ver si me dejan entrar a ese campo. Les dejo estas imágenes, espero les guste. Nada, suscríbanse, denle like, así me ayudan un poco. Y nos vemos en alguna pesca o en el próximo video. Chau, gracias. Chau, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!